Censúrame esto, Twitter. Es una nueva tendencia en Twitter.com debido a un anuncio de que están censurando la libertad de expresión en esta red social. En Twitter también ahora. En Twitter, en algunos países. Y mucha gente está opinando en nuestras redes sociales porque es la pregunta del día. Pero para entender precisamente qué es lo que está haciendo Twitter, porque crea muchas confusiones, llamamos a nuestro especialista, llamamos a Londres y nos ha atendido ¿quién? Hello, hello, Samuel Borke. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Lo que pasa en estos casos es que Twitter tiene que cumplir con las políticas de cada país en los cuales está presente Twitter o a lo mejor esos países podrían sacar Twitter de esos países. Pero claro que mucha gente está preocupada porque lo que pasa en este momento, Twitter va a censurar ciertos tuits. Fuera de ese país podrás ver esos tuits, pero dentro del país no. Así que si estamos en Irán, por ejemplo, tú y yo y te mando un tuit y al gobierno no le gusta, Twitter, saque el tuit. Yo aquí en Londres puedo ver el tuit, pero las personas en Irán, esas dos personas o todas las personas en Irán no pueden ver ese mensaje a través de Twitter. ¿Qué manera de controlar? ¿Y qué manera de explicar, Samuel Borke? Clarísimo, tenía mis dudas, no las tengo más. ¿Qué más temas hay, Samuel, hoy? Bueno, el otro tema es un excelente tema de hecho porque ya vamos a poder saber lo que están censurando porque hay un sitio que se llama chillingaffects.org y te voy a mostrar ese sitio ahorita. Y en ese sitio ya podemos ver exactamente lo que están censurando y Twitter dice que siempre van a publicar ahí un mensaje sobre lo que ese país está pidiendo. Así que de aquí en adelante siempre voy a revisar ese sitio y voy a compartir con ustedes lo que están censurando para que sepan los televidentes de CNN, aunque no sabrán a través de Twitter en ciertos países. Y Pinterest es una nueva red social que también está causando mucho furor porque es una manera creativa de también compartir tu vida. Compartir tu vida, claro. Si quieren chequear esa nueva aplicación la pueden encontrar en su iPhone o en otro teléfono inteligente. Así es, es una nueva red social para mucha gente, pero ya lleva mucho tiempo en la web y hace mucho tiempo que yo sé de este sitio, pero yo veo que es cada vez más popular y de hecho esta semana es el sitio número 60 más visitado en Estados Unidos. Y es distinto porque es una tableta y cuelgas ahí imágenes o artículos y cada vez más popular tu artículo llega aquí a la portada principal de Pinterest. Ojo, yo creo que este sitio va a ser muy popular, tan popular como la Tecniclave. Básicamente una pizarra de corcho es lo que es esta red social. Así es, pero vamos con la Tecniclave. ¿Qué día se hacen más llamadas por Skype? ¿Viernes, sábado, domingo o lunes? La respuesta es C, domingo. Felicidades a Karina de Venezuela. Y el domingo cuando le hablo a mi papá y a mi mamá a través de Skype, yo en Atlanta, ellos en Buenos Aires y nos están mirando, les mando saludos. El domingo nos comunicamos en Skype. ¿Todos los días hablo con mi hijo por Skype? Todos los días. Que tu hijo está en Houston. Está en Texas, mi hijo, exactamente. Y ya me leyó dos libros por Skype. Ah, qué lindo. Y yo con mi mamá todos los días, tres veces al día. De verdad. ¿Y Alejandra con...? No, no, por Skype. Ella me llama por teléfono tres veces al día. Gracias, Samuel. Excelente fin de semana. Samuel Burke, como siempre, de Londres con el Ciber Café. Chao. Chao.